Hola mis queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende la hora de que ustedes me estén viendo, espero que la estén pasando súper bien. Muchas gracias por visitarme una vez más aquí en mi cocina. Y vean, para comenzar este día yo me voy a preparar una deliciosa avena, excelente para mantener controlados los niveles de azúcar en la sangre. Y los ingredientes que voy a utilizar para esta receta son todos muy excelentes porque son muy cargados en fibra. Así es que espero que me acompañen hasta el final del video para que ustedes también puedan contar con este delicioso tazón de avena en su lista de recetas saludables. Así es que comencemos. Y para esto voy a utilizar taza y media de leche, de leche descremada, leche de almendra o leche de soya. Voy a utilizar un cuarto taza de pasas, un cuarto taza de semillas de linaza molidas. Estas las he molido la noche anterior. Voy a utilizar tres cuartos tazas de oatmeal. Yo estoy utilizando de esta que viene sin tera. Miren, porque esta es la que viene más rica en fibra. Y voy a utilizar media manzana partida en trocitos. Voy a utilizar un cuarto taza de yogur, del que viene sin sabor. Y lo primero que voy a hacer es colocar la leche. La vamos a poner a que comience a hervir. Lo ideal sería que todas las personas, especialmente las que tenemos problemas de azúcar en la sangre, nos inclináramos por aquellos alimentos ricos en nutrientes de todos los grupos, ya que una saludable elección hace la diferencia para nuestra salud. Y junto con la leche voy a agregar de una sola vez la avena, las pasas y la manzana. También le voy a agregar media cucharadita de canela en polvo. Y esto lo voy a estar moviendo hasta que la leche comience a hervir. Y luego le voy a bajar el fuego y la voy a estar cocinando de cuatro a cinco minutos. Estos alimentos que estoy utilizando hoy son una gran fuente valiosa de fibra dietética. Y estas pues nos ayudan a bajar la velocidad con que el azúcar entra en el torrente sanguíneo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las comidas altas en fibra también nos pueden ayudar a perder peso corporal, ya que estas nos dan esa sensación de llenura, consiguiendo pues que comamos menos, ¿verdad? Una vez veamos que esta avena, miren, ya está así cremosita, vamos a apagar el fuego. Y le voy a agregar las semillas de linaza molidas. Yo no sé si ustedes ya sabían que las semillas de lino nos pueden ayudar a reducir el nivel de azúcar en la sangre. Y fíjense que es más recomendable que las consumamos molidas. Porque al comerlas así enteras, pues pueden pasar por el intestino sin ser digeridas. Y dejaremos de aprovechar los beneficios que ellas nos brindan. Y una vez esta avena está lista, pues vamos a servir. Miren qué rico. A mí me ha quedado un poquito durita, pero si ustedes la desean un poquito más cremosita, agréguenle otro poquito de leche. Y ahora le vamos a rociar yogur. Dos cucharadas de yogur. Según las recomendaciones del libro, nos podemos comer dos tercios tazas de esta avena por persona. Y la ventaja de esta preparación es que ustedes la pueden hacer un día anterior o dos días anteriores, porque le dura en la refrigeradora por dos días. El libro dice que le podemos agregar un cuarto de cucharadita de azúcar morena. Pero fíjense que yo prefiero no ponerle, porque con lo dulce de la manzana y lo dulce de las pasas, para mí eso es suficiente. Y para que se vea aún más atractiva y deliciosa, le voy a rociar otro poquito de canela en polvo. Esta avena cocida junto con la manzana, la canela, la leche, las pasas, toma un sabor tan delicioso que a quién no se le antojaría iniciar la mañana con este sabroso tazón de avena tibia preparado con seis maravillosos alimentos que nos ayudan a mantener nivelada la glucosa en la sangre. Vean, queridos amigos, que esta avena ha quedado deliciosa. La verdad es que no necesita agregarle azúcar ni miel. Con lo dulce de la manzana y lo dulce de las pasas es suficiente. Ha quedado pero exquisita. Y lo bueno es que todos los ingredientes que lleva van cargados en fibra, lo cual nos ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre. ¡Buen provecho! Mmm, 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 mmm. Mmm, mmm, mmm. Y acompañada con un cafecito o una taza de té, la verdad que es un magnífico desayuno. Bueno, mis queridos amigos, yo los voy dejando porque me voy a quedar desayunando mi deliciosa avena. Espero que a ustedes les haya gustado y que se la preparen. Ya saben que los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.